Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con Motorsport Manager. Vamos a ir a la carrera de Vancouver, bueno, ya a correr directamente, porque en el anterior vídeo, como vimos, quedamos en la clasificación séptimos y décimos. Tenemos una clasificación marcada por la lluvia y en la que tuvimos la oportunidad de hacer la pole, pero en el último sector, Shen, no sé qué le pasó, pero venía en tiempo de pole e hizo un último sector pésimo y bueno, y esto le condenó a acabar en séptima posición. Para la carrera de hoy, en principio se espera lluvia, aunque no se sabe cuándo, de momento, por lo que podemos ver, hasta la vuelta 18 seguro que no hay lluvia. Y lo que vamos a hacer va a ser ir, bueno, con las ventajas de super blandos y carrera y para Shen lo mismo. Nuestro neumático principal va a ser el neumático rojo. Entonces, neumático rojo dura 27 a 29. Vale. Bueno, dura 27 a 29 para Albino. Para otros, pues... De hecho, estoy pensando si salir con el combustible lleno, porque en este circuito se pierde muy poco tiempo por vuelta. Entonces, podría salir con los depósitos llenos y así gastar menos tiempo en boxes. Vale, creo que es una buena idea. Vamos a hacerlo así. Vale, vamos a salir completamente cargados con los neumáticos rojos y bueno, iremos viendo de hacer las paradas, pues, según vayamos viendo cómo evoluciona la lluvia y cómo evolucionan los neumáticos. Vamos a hacer una estrategia, como siempre, full ataque al normal, perdón, al empezar. Y en principio, pues, ya está. A ver, somos de los primeros que usamos el neumático rojo. Así que vamos a ver, obviamente, arrancada, pues, lenta, llevamos... Uh, Fisher se ha salido, lo cual es un regalo para nosotros. Pero es el problema, que vamos cargadísimos de gasolina, por lo tanto, ahora, al principio, pues, vamos a sufrir bastante el acoso de otros pilotos. Vale, vamos a pedir a nuestros pilotos que empiecen a tranquilizarse. Todo en condición normal. Y nuestra estrategia es larga, es ir en plan maratón. Así que, mucha paciencia. Ese nos pueden adelantar, no hay problema, nuestra estrategia es ir largos. Y, bueno, y va a ser un ojo metido en el radar, viendo a ver cómo evoluciona todo. Y otro con la carrera. Shen se está defendiendo bastante bien, Albino está cayendo bastante. Pero, bueno, Shen aquí también le están pasando bastante a los neumáticos de Shen duraban 24, los de Albino 27, me parece. Más que nada estoy calculando para ver si merecería la pena quemar estos neumáticos y hacer una parada extra. o aguantar hasta que aparezca la lluvia. El problema es que necesitaría ver... ¿Qué ha pasado? ¿Eh? No entiendo qué ha pasado. Debe haber tenido un toque o algo así, porque... Vale, pues vamos a volver a hacer lo mismo. Debe haberse tocado con... Sí, creo que se ha tocado con Fischer. Pues es la primera vez que veo esto en este juego. Un... Un impacto así. Y el problema es que... Tiene que parar y pasar por boxes. Además... Pues se le pone complicado a Shen la carrera. Y al campeonato también. La cosa... No promete demasiado. No sé qué está pasando. Ha habido otro que le... A Mihailovic le ha pasado lo mismo, me parece. Pues bueno, tenemos ahora a nuestros pilotos al fondo de la parrilla. Así que... Tendremos que rezar para que la lluvia... Haga un golpe de efecto importante. Si no, esta carrera se ha ido prácticamente a la basura desde el principio. Vale, ya hay gente que empieza a parar en boxes, que se está quedando sin neumáticos. Lo cual vamos a ver si nos da ventaja. Fischer que también entra y hace las reparaciones. Y la lluvia que sigue sin aparecer. Lo cual es bastante... Bueno, no extraño, pero... Sí que me esperaba a lo mejor que... Ya empezara a llover. Pero todavía no, hay que esperar. Y bueno, nosotros seguimos en la misma estrategia. Ir largos y... Ir viendo cómo evoluciona todo. Uh, que hay alguien que está... Que se le estaba quemando algo. Vale, Sengelheart entra. Ah no, Yermer también. Bueno, Seng que sube algunas posiciones. Aquí Albino peleándose con Fischer. Que es la que nos ha provocado que Seng... Se vaya fuera. Bueno, la verdad es que está siendo una carrera para olvidar. A ver si mejora de cara al final porque... No hay por dónde tragarlo. Vale, más gente entrando en boxes. Vale, más gente entrando en boxes. Vale, más posiciones que va ganando. Vamos remontando. Poquito a poquito, pero... Aún falta mucho. La ventaja es que los Ruiz tampoco están haciendo demasiado buena... Demasiada buena carrera. Vale, Fischer que vuelve a parar por segunda vez. Lo que veo es que muchos ya salen con neumáticos gastados. Eso quiere decir que se gastaron mucho los neumáticos en clasificación y entrenamientos. Vale, no pongo combustible, no reparo nada. Es parada así, súper rápida. Vale, entrada y salida. Ah, qué pena. Ha salido el coche de seguridad virtual justo... Después de haber hecho nuestra parada y justo que Shen había pasado por boxes. Así que nada, no va a cambiar nada. Nada, parece que nadie tampoco ha aprovechado el coche de seguridad virtual para entrar en boxes. Así que nada, la carrera sigue. Y bueno, hay que estar atentos si sale otro y sale en mejores condiciones para hacer nuestros pit stop. Vale, de momento la lluvia que sigue sin aparecer. Bueno, obviamente estará, supongo, a la segunda mitad de carrera. Vale, Shen que empieza ya a llevar también los neumáticos gastados y están echando encima. El problema es que ya me quedo sin neumáticos super blandos, porque este ha tenido el problema del toque y se han quedado hecho polvo. En fin, la carrera de Shen la verdad es que muy mal. En fin, la carrera de Shen la verdad es que... Encima también nos están empezando a doblar. No sé, por aquí va el primero. Bueno, que primero este el Kyrov nos va bien a nosotros en tema de clasificación para el campeonato. Así que a ver si pueden aguantar ahí arriba. Y bueno, albino va remontando tímidamente. Pero la verdad es que es un poco lo que preveíamos, que esta carrera no nos iba a favorecer para nada. Y de momento así está siendo. Vamos a esperar a ver si hacemos la danza de la lluvia y aparece de una vez. Puede haber algún baile estratégico o demás. Bueno, ojo, Shen ha pasado a Fischer, así que nos hemos cobrado la venganza. Y nada, que el radar sigue sin indicar lluvia. Así que nada, solo nos queda esperar y que vayan rodando, gastando neumáticos y haciendo paradas en boxes. Así es cierto que albino es la que está aguantando más en pista. Vale, ojo, empieza la lluvia en la 53. Vale, me da que vamos a tener que hacer otra parada más, poner los ultra blandos y eso nos va a permitir llegar hasta la 53 y cambiar a internet. Vale, con las paradas en boxes albino se ha subido a la octava. Lo que pasa es que Pérez y Gaspar, por ejemplo, me parece que ya van a poder aguantar hasta la lluvia. Y nosotros vamos a tener que hacer aún una parada más. Bueno, otra parada. Albino sube hasta la séptima. Vale. Y lo que estoy intentando ver es cuán fuerte va a llover. Para saber qué neumático será el adecuado. De momento va a ser el intermedio. Pero bueno, necesitamos más datos. Porque a lo mejor se puede hacer un skin en intermedio y otro en full wedge. Si es que la lluvia pasa a ser tan fuerte como al máximo. De momento albino ya está en posición de puntos. Con lo cual esta estrategia de ir largos ahora empieza a dar sus frutos. Pero aún queda mucho. Así que calma y tranquilidad. Vale, nada. Senna ahora está a mercad de Fischer. Albino que sube a la quinta con las siguientes paradas. Y es una pena, ¿eh? Se va a quedar a poco. Y Sen... Voy a ponerla a conservar porque Sen a lo mejor sí puede llegar a la lluvia. Vale, albino la vamos a entrar en boxes. Le vamos a meter los ultra blandos. Combustible... No sé si haría falta... Vale, sí. Creo que voy a meterle ya... No. A ver. Quiero ponerle que no me afecte en la parada. Vale, pues voy a ponerle seis vueltas y ya acabaremos de llenar... Ah, mira. Ya de paso pues hago una reparación. Así que todo en uno. Y es eso. A ver si Sen puede llegar hasta la lluvia porque... Supondría ahorrarnos una parada... Y recuperar un poco el tiempo que hemos perdido... Con esa sanción y esa parada extra que hemos tenido que hacer. Y vale, definitivamente... Va a ser intermedias. No hay duda. Y de hecho, albino puede apretar al máximo porque va a llover en breve. Así que empiece a sacar tiempo. Vale. 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 Sen se queja de desgaste, pero es que hay que aguantar hasta que empiece la lluvia. De hecho, me voy a ir con Sen porque es la que va a tener que parar. Vale. Vale. Ahora empiezan a caer gotas. Este puede ser el primero que ponga intermedias. Vale. Vale. Efectivamente. Así que vamos a ir también con Shen. Y ya le ponemos gasolina para acabar. Le reparamos esto. Y en marcha. A ver qué puede hacer. Vale. Cambiamos esto a normal. Vale, albina de momento se puede mantener en pista, aún no llueve de demasiado, pero a la que empiece a llover fuerte, pues... Vale, ahora me lo está pidiendo, pero creo que puede aguantar una vuelta más. Vale, ahora sí. Vamos a llamarla a boxes y ya... Gasolina hasta el final. Reparo los frenos. Ah, me va a hacer perder tiempo. Vale, pues no, no lo reparo. Creo que van a aguantar hasta el final. Vale. Vale, albino le ha pasado Strambi, pero todos los demás se mantienen con secos. Así que ahora deberíamos empezar a cogerles ventaja. De hecho, Kaspar entra. Uy, Kim Kirov está haciendo... Está haciendo muy buen negocio en esta carrera. Vale, Pérez también entra, Macé también entra. A ver si podemos acercarnos a Vidal y Costa, porque necesitamos por lo menos sacar algún punto de cara al campeonato en esta carrera. Si no, será bastante fracaso. Vale, Costa está aquí. Se quiere mantener con seco, pero no creo que pueda conseguirlo, efectivamente. Mantenerse en seco ahora es un suicidio. Y bueno, ya tenemos albino en posición de puntos. Y Muddy, que... Bueno, Muddy va a tener que parar. Lo que pasa es que estamos bastante lejos. Y bueno, Nintel también va a tener que parar, pero me parece que lo tiene bastante controlado. Bueno, pasamos a Quintos. Es una pena que no vamos a entrar en el rango del patrocinador, con lo cual también esta carrera para nuestras arcas va a ser bastante mala. Vale, Nintel entra, pero tiene tanta ventaja que se permite salir líder. Así que todo parece resuelto. Bueno, Shen... No sé si va a tener bastante neumático para llegar al final. Quedan siete vueltas. De todas maneras, si Shen para, solo perdería posición con Fischer. Así que si voy a parar a Shen... Vale, esto sobrado, sobrado... Y lo que voy a hacer es que empuje fuerte... Y lo que voy a hacer es que empuje fuerte... Vale, de acabar así, Charger pasaría a la segunda posición, que no está mal. Alvino se mantendría a segunda. La verdad es que todos los de arriba hemos pinchado en... En esta carrera. Pero bueno, mejor. Lo único que me sabe mal es el... El dinero. Pero ojo que Strambi está parando. Lo que pasa es que va a tener tiempo de salir, sí. Sin problemas. O sea, como no paren Pereira y Ceres ahora ya, me parece que no tenemos opción de Podium. Y nos parece que no van a parar. Así que... Ojo, Pereira está muy cerca, pero... Me parece que nos quedamos sin circuito. Pues nos va a faltar una vuelta, eh. Una vuelta más. Y habríamos podido ganar... ...alguna posición. Pero bueno, la verdad es que carrera... Bastante para olvidar. Al menos hemos rascado... Dos puntos. Gracias al Vino. Que a lo mejor después... Serán importantes a final de temporada. Pero sí, la verdad es que... Después de... Las buenas carreras que estábamos haciendo... Ya sabíamos que esta no nos iba a ir demasiado bien. Y así ha sido. Sobre todo... Bueno, ya de por sí era difícil. Encima con el accidente de Shen... Sanción y demás... Pues... Bastante mal, la verdad. Vale, por aquí nada. Los dos puntos que sumamos... Y bueno, pues... No cambia... Excesivamente... La clasificación... Gracias a que... Los que han sumado... Pues no eran los que estaban arriba. Así que... Más o menos... Se mantiene igual la clasificación. Seguimos líderes. Hemos superado el primer escollo. Que era esta carrera. Y para Japón... En principio... Las cosas nos deberían ir bastante mejor. De hecho, Japón... Es la primera carrera que ganamos en este campeonato... El... El año pasado... Gracias a que Albino llevaba una estrategia súper fuerte... Bueno, aquí satisfacción ha caído por... Por... Porque si hemos hecho... Una mierda de carrera... Pero... A ver... A veces pasa... No se puede ganar siempre... Y vamos a ver... Quiero ver... Para Japón... Qué... Qué novedades hay... Sobre todo... Quiero ver lo de los neumáticos... Porque si volvemos a tener los blandos... Pues... Podemos compensar nuestras carencias... Vale... Efectivamente vamos a tener neumático blando... Con lo cual... Puede ser... Bueno... Podemos hacer como el año pasado... Que ganamos a base de estrategia... A ver... Aquí tenemos gente en boxes... Este no está mal... Este tampoco... Pero... Es que el problema es que no tengo demasiado sitio... Para contratar a más gente... Así que de momento... Me voy a quedar así... Vamos a cambiar... Este por este... Hay que cambiar a uno de gasolina... Pues... Por ti... Y de neumático... Tenemos dos que están llegando al límite... Cambio este por este... Y el otro... Va a tener que aguantar... Creo yo... Vale... Pues vamos a dejarlo así... En cuanto a boxes... A ver... Correos no me interesan... Porque... La... Shinki... Chocó por detrás... Con... Esta manera que... Quieres... Eh... Voy a decir esta... A ver qué pasa... No... Más satisfacción... De la directiva... Que va hacia abajo... Bueno... Por suerte este año... Están bastante... Bastante contentos conmigo... Así que... No importa perder... Algo de satisfacción... Pero... En fin... Vale... Entonces... Yo estaba esperando... No estoy produciendo ninguna pieza... Porque estaba esperando a que... No... Esto es votación... Vale... A que se completaran los frenos... Y así pues... Poder poner esta pieza... Que es la que tenemos... Peor... Vale... A ver... Nos está llegando... Uff... Que hemos perdido... Este patrocinador... Era importante... Ahora vamos a perder... Un montón de pasta... Bueno... Por suerte en la carrera de Japón... Tenemos... Ah... Un segundo... Que aquí... Me estoy despistando yo... Vale... A ver... Esta pieza... Se viene para Shen... Y... Vamos a mejorar... Y... Esto... Vale... Vamos a ponerlo así... Porque el ailerón delantero también necesitamos... Vamos... Vale... Votación para los ocho primeros... La verdad es que estoy bastante en contra de esta... De esta... Votación... Tengo cinco votos... Vale... Voy a votar en contra... Solo con uno... Voto en contra... Y... A ver... Vale... Abstención... A favor... En contra... Vale... Vamos... Dos a dos... Tres... Un... Lo cual... Me gusta... Y ahora... A ver aquí... Que sea algo bueno... Uff... Tenemos la de Sepol... Que nos da un pastón... Pero... Dura un montón de carreras... Pero... No tenemos... Alternativa... Creo... Así que... Vamos a aceptarla... A ver, nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras. Suponiendo que perdemos un millón por carrera, va a estar justillo en tema de presupuesto. Vale, pues nada, seguimos avanzando. Vale, ya se acerca la instalación de frenos. Aquí hay simulación del europeo, no me importa. Muy bien, pues ya tenemos la instalación de frenos, con lo cual podemos empezar a diseñar la siguiente pieza, que va a ser por aquí, por aquí y por aquí. Es una pena que no vamos a tenerla para Japón. Podría tenerla, pero con una mierda de fiabilidad, así que prefiero no arriesgarme. Lo siguiente, más 55, más 60. Uff, la épica estaría guay, pero habría que pagar un pastón para renovar la instalación de frenos que acabamos de estrenar. Así que, bueno, de momento nos vamos a conformar con subir esta ventaja y después ya veremos. Vale, nada. Ah, me quedaba por... Vamos a ver qué pide Curocalio por renovar... 100.000, ni de coña, le voy a pagar 100.000 a un suplente. Vale, pues habrá que buscarnos un piloto reserva para el próximo año, pero bueno, creo que ya tenemos muchos pilotos ojeados, así que no debería ser excesivamente difícil encontrarlo. Vale, vamos a seguir avanzando. Esto de aquí está ya prácticamente al 100%. Los alerones delanteros, ¿cómo están? 78, 74. Más que nada, los subo la fiabilidad para poder hacer la ligereza de peso y poderle sacar un buen rendimiento. Además, ahora nos van a mejorar también la fábrica, así que vamos a poder dedicar más esfuerzo. El único problema es que el presupuesto se nos va a ir un poco de las manos. Porque ahora ya tenemos fábrica de nivel 3, las finanzas ya se nos van a 2 millones por carrera, con lo cual pues va a ser un poco heavy, pero bueno, lo importante es tener... Aquí ya tenemos dos buenas piezas, nos falta mejorar pues las demás. Vale, en Milán se necesitan frenos y en la siguiente carrera en Dubái también, así que bueno, al menos esto de aquí va a subir ya para la próxima. ¿Cuánto me cuesta mejorar la instalación de frenos? Instalación de frenos, instalación de frenos... 10 millonazos me cuesta. Es que es un palo importante. Vale, pues con esto ya nos vamos a ir a Japón. Por lo menos tenemos todas estas piezas ya muy subidas que vamos a poder aligerarles el peso. Y aquí en frenos, vamos a ver los frenos... Vale, este de aquí se viene también. Ya pensando en la próxima carrera. Y a veremos, tenemos frenos, hemos mejorado la fábrica, ¿qué más nos viene? Nos viene el túnel de viento, pero nos va a ir muy justo con Dubái, así que tendremos que pensar en alguna pieza que mejorar antes de la carrera de Dubái. Y a lo mejor el alerón trasero, tengo que ver qué opciones disponibles hay para mejorar esta pieza aquí. Y una vez tengamos el túnel de viento, pues ya podremos mejorar el alerón delantero. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. A mí la carrera, la verdad, es que no me ha gustado demasiado. Ha sido una carrera pésima. Pero bueno, hemos estrenado dos edificios. Bueno, hemos estrenado la instalación de frenos. Hemos mejorado la fábrica. Con lo cual es un paso importante hacia adelante para tener un equipo, pues, capaz de desarrollar mejores piezas. Y aunque nos va a afectar bastante en el presupuesto, confío en que nos permita acabar el año de una forma buena. De hecho, quiero mirar un momento. Vamos a ver. Magnil el año pasado ganó con 94 y nosotros sumamos 80 puntos. Aquí llevamos 50. Y de pilotos... Ah, perdón. De pilotos están aquí. De pilotos, Hamilton ganó con 74. Albino sumó 47. Bueno, por lo menos Shen ya lleva más puntos que el año pasado. Así que está muy bien. Creo que este año están más repartidos los puntos. Entonces, por eso, seguramente no lleguemos al número de puntos del año pasado. Pero, mientras estemos por delante, pues, seremos felices. En fin, lo dejamos aquí y ya para el siguiente vídeo, pues, nos vamos a Japón. Así que, hasta pronto.